No ¿Cómo tú le das eso? Wow Estamos de visitante, ojalá y nos hayan un parque de los porquerías esos, por favor No, perdón, ya no Yo sabía que tú ibas a perdonar ¿Dónde cayó eso? 4.66 Wow ¡Mierda! Me voy a meter el 5 en un ruido corrido ¡Wow! ¡Mierda! Y eso se quedó, triple 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y ya la filio muy bien Yastrú 5 a 0, querido, vamos arriba Hizo efecto de Frosty, parece, se me metió Frosty aquí Hice mal, hice mal en seguirlo Miércoles La fallé, la fallé Vamos arriba, gente, vamos arriba Vamos a ver lo que vinimos a ver ¡Ey! ¿Cómo tú le das a eso? ¿Cómo tú le das a eso? ¿Cómo tú le das a eso? ¿Qué va a eso? ¿Cómo te voy a eso? ¡Suscríbete! No puedo, no puedo No, Mookie, perdón Baje el PC ahí un poquito, perdón, Mookie Perdón, perdón, perdón Creo que la Offense es Broadcast O Dynamic, perdón La Offense es Dynamic y la otra es Mío Lo compré, lo compré, Lisandro, papi Eso pico, vámonos No, perdón, Aaron Huch Bueno, Daniel, dímelo Ya, ese inning que tiramos con Mark Waldron Por lo menos tirar tres innings más vale la pena Vamos a ver Wow, le di duro Vamos arriba, vamos otra vez a lo que vinimos Quiero ver algo, quiero ver algo, quiero ver algo Vamos a ver algo, vamos a ver algo Vamos a ver, vamos a ver aquí Vamos a ver, vamos a ver aquí Wow Wow ¿Cómo se supone que él leía eso? Doble Tenemos que hacerle más carrero No quiero confiarme Qué mala suerte tengo Es que esto es ilegal Imagínense que este tipo Empieza a dominar el MLB Que tienen que hacerle una carta diamante o algo Per 3, qué te pasa, no seas ridículo Por eso es que tienen cuidado No me quiero dormir en la espada Pensé que se iba a ir Creo que él se va a ir a robar ya mismo Yo soy muy inteligente Muy inteligente Yo sabía que él iba a hacer eso No Draco Ahí Draco empezó otra vez gente Uy le doy la batata Corre, corre, llega, quieto, llega, quieto, 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 quieto Ah, estaba todo el tiempo pendiente a la zinc Que le falle ¿Qué es mi alcohol? ¡Qué malo de hate! ¡Vamos, Mookie! ¡Ese out! ¡Vamos! ¡Ese out! Vengo ahora, gente. Voy a... Voy a checar a Draco, que no sé qué está haciendo. Estoy como desconcentrado ahora mismo. No me siento que estoy haciendo buenos suenes. ¡Doble! ¡Pues arriba! Yo voy a de 3-3 por el 3. ¡No! Le di para las manos. A lo 103 del bate y fue out. ¡No! Yo no fallé eso. Bajé el PCI un poquito más. ¡Ey! ¡Qué picheo ese! ¡Ustedes lo vieron! ¡Salió para allá y volvió! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ese out! ¡Ere éme! ¡Ja, simply! ¡ У,sk! ¡Eres volณ! ¡Beldy, Bernie, Bernie! ¡Verni, Bernie, 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 Bernie! ¡Aaah! ¡Por poco le llegó! ¡Bien bateado! Ya está haciendo las mejores swingers a Mark Wildon. Así es. Eso es todo lo que tiene que pasar. Si estás por ahí, muchas gracias. Porque así es como se hace, mano. Giz en el chat, gente. Giz en el chat. Exacto. Muy bien, Oscarito. Gente, miren, aquí está Oscarito. Miren, aquí está Oscarito. Aquí está Oscarito. Gracias, Oscarito. Así es como se hace. Así es como se hace. Si yo estuviese perdiendo, yo me salía. Porque es que el problema es que eso no es culpa de nadie. Si llegaste a esta parte del video, significa que el video te gustó. Así que necesito que, por favor, me ayudes dejando tu like, suscribiéndote, activando la campanita, escribiendo algo en los comentarios de si te gustó este contenido. Si no te gustó este contenido, también déjamelo saber. Aquí tienes dos videos más que YouTube te está recomendando. Suscríbete, activa la campanita y no olvides seguirme en todas las redes sociales, que los links están abajo en la descripción del video. Te veo.